El Ayuntamiento ha celebrado la reunión general del Plan Alvero, operativo de coordinación de todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la próxima Feria de Alcalá. El Plan Alvero coordina desde la preparación del recinto y los servicios a casetas y atracciones, a los dispositivos de seguridad, sanidad, tráfico, limpieza y horarios. Un gran esfuerzo para que todo esté a punto para la feria del 2 al 5 de junio en el recinto de San Juan.